Oigan y el que también le está yendo de maravilla es Espinosa Paz, quien enloqueció a sus fanáticos, pero en México, donde se presentó por primera vez luego de cinco años, ya se le extrañaba, ¿eh? Sí, sí, bueno y en exclusiva, Magalia Ayala estuvo con el cantante que habló como nunca antes de su vida junto a su esposa e hijos, uno de los cuales puede como seguirle los pasos. Así que vamos contigo, Maga, adelante. Así es, pues, tiene 13 años su hijito, se llama Isidro, igual que el cantante, además nos cuenta por qué su esposa Claudia Kelly literalmente lo ha tenido que aguantar. Aquí la historia. Espinosa Paz arrancó su gira titulada La Muchacha Tour, Alfredo Olivas fue su invitado de nuevo. Después de cinco años de no tocar en escenarios mexicanos, el cantautor del pueblo nos recibió en exclusiva en su hotel en Guadalajara para contarnos cómo fue este lustro entregado al despunte de su carrera en Colombia y su vida familiar con su esposa, Claudia Kelly. A mí no me gana nadie, yo siempre digo... No, hombre, menos. Ay, ¿cómo que menos? Oye, 15 años de matrimonio llevas, ¿no? No tantos, pero... O bueno, de relación, ¿qué será? Sí, de relación, sí. Bueno, 15 años de relación, ya era mínimo como para que se gane que cuando ella diga una... O sea, tú no eres de los que dice que la mujer es la que va de la casa. No, pero mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, de las cosas que me han pasado, me han pasado muchas cosas buenas en la vida y yo creo que ella es una de esas cosas porque me tiene un montón de paciencia y yo creo que yo necesitaba a una persona que me tuviera paciencia. ¿Cómo en qué? ¿Te aguanta? ¿Te has tres sal? ¿Este pollo de dónde es? ¿De allá? ¿De la tienda fulano o de la mengana? En ese sentido te digo que me tiene mucha paciencia, mucha paciencia. Ahora, una de las cosas que sí te puedo decir es que además del escenario, además de los niños, es la persona, es mi persona favorita con la que me gusta estar. Pues es que si te tienes un montón de paciencia... Paradójicamente, Espinosa dice que su hijo mayor de 13 años es casi igual que él en su carácter y talento. Hace unos meses le comentó que desea salir del anonimato con sus trabajos de animaciones en redes. Yo era como él. A mí me interesaba el dibujo primero cuando yo era niño. Yo pienso que Isidro se va a dedicar a la música, porque es lo que ha visto siempre. Pero yo no quiero inducirlo. Yo no entiendo a los artistas que dicen, yo no quiero que mi hijo se dedique a esto, porque era una carrera muy difícil. Oye, ¿cómo no? Si yo ya viví todo lo que tenía que vivir, aprendí lo que tenía que aprender, pues aquí tiene al manager listo. Bueno, Espinosa dice que su hijo aún está muy pequeñito, pero que ya está mostrando gran interés en la música clásica. Hace poquito lo llevó a clases de piano. Y aunque realmente el niño no se quiso quedar, la realidad es que Espinosa cree que muy pronto sacará la casa y su interés por la música. Ay, qué buena onda, Maga. Me encanta la manera de ver las cosas de Espinosa Paz, porque tiene razón la mayoría de los artistas. Dicen, no, 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 yo no quiero que mi hijo siga mis pasos. No, en este caso, él pues ya sabe cómo está el camino. Claro, me encanta, me encanta ver a Espinosa Paz de una manera tan diferente, muy maduro, que cocina espectacular. Por cierto, me ha preparado un aguachile hace años. No, ya no me da envidia uno. No, 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 rubia, tampoco así. Hay que decirle que nos invita a otro aguachile. Gracias, Maga. Gracias, Maga.